El fósforo blanco es un alótropo común del elemento químico fósforo que ha tenido un uso militar extenso como agente incendiario. También es un agente para crear pantallas de humo, capaz de producir estos camuflajes instantáneos para ocultar acciones militares. El uso del fósforo blanco para misiones de camuflaje o para iluminar zonas de combate por las noches no está prohibido por ningún tratado internacional. En 2005, en una entrevista para la RAI, Peter Kaiser, portavoz de la reconocida Organización para la Prohibición de Armas Químicas, o PCW, dijo que si el fósforo blanco era utilizado como camuflaje está considerado uso legítimo dentro de la convención. Pero, si por otro lado las propiedades tóxicas del fósforo blanco se piensan solamente para ser utilizadas como arma, eso está, por supuesto, prohibido. Durante la Operación Plomo Fundido, 2008-2009, se criticó a Israel por violar la ley internacional al utilizar fósforo blanco. Sin embargo, marcar zonas de combate, iluminarlas o crear pantallas de humo es totalmente legal. Los críticos argumentan que se utilizaban en zonas altamente pobladas y que producía quemaduras graves. Una de las charlatanas que suele acusar a Israel de usar fósforo blanco es la monja catalana Tereza Furcadas, quien dijo, yo veía en las noticias que en Gaza Israel estaba utilizando bomba de fósforo blanco, que están prohibidas por todas las convenciones. Como vimos, Furcadas no es abogada, es monja. ¿Algún israelí fue acusado de usar erróneamente el fósforo blanco? Sí. Dos oficiales israelíes fueron castigados por usar de forma indebida las bombas de fósforo blanco durante Plomo Fundido el 15 de enero del 2009. El coronel Ilan Malka y el general de brigada Eyal Eisenberg fueron investigados y sancionados, disciplinariamente, por haber ordenado disparar munición de fósforo blanco que golpeó al complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRRA, en Gaza capital. Dos empleados de la UNRRA y dos civiles resultaron heridos. El ejército israelí entendió que el fósforo blanco se filmaba mal, por lo que abandonó su uso para finales de Plomo Fundido. Desde 2009 Israel no ha vuelto a ser acusada por su uso. Aunque era legal, se veía mal.